La calidad e inocuidad de los alimentos, las buenas prácticas agropecuarias y el respeto al consumidor. En la medicina preventiva sin duda que está el elemento de los alimentos, la calidad e inocuidad de los alimentos. Hay un dicho muy sabio que dice en mi tierra, somos lo que comemos, si no comemos alimentos de calidad, si no comemos alimentos que tengan una certificación de sanidad y de inocuidad, pues nosotros mismos estamos contaminándonos, estamos generando problemas severos de salud. Según el criterio de los participantes nacionales y extranjeros, el CENSA es un centro de excelencia en la formación de personal altamente calificado. El CENSA no solo tiene la Universidad Agraria, tiene tres centros grandes, uno dedicado a la producción agrícola, otro dedicado a la producción animal, y el otro es el CENSA dedicado a la sanidad vegetal y a la salud animal. Estos tres centros en conjunto con la Universidad Agraria de La Habana hacen una fortaleza inmensa de esa provincia. Hay una cantidad importante de profesores nuestros que se han formado en el CENSA, soy ejemplo yo de ello, pero también de expertos cubanos que han estado en la Universidad Autónoma Metropolitana trabajando con nosotros. Hoy, por ejemplo, el doctor Arturo Escobar desarrolla un proyecto de investigación para el CENSA y para la UAM en este campo de los contaminantes y residuos emergentes en los alimentos. Las conferencias de los expertos aportaron significativos resultados en materia científico-técnica dirigidos a la prevención, diagnóstico y control de enfermedades y plagas, así como la preparación y adaptación al cambio climático. En Mayabeque, Jainet Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.